Tú habías mencionado antes que ningún partido político le interesa que prospere las candidaturas independientes. Por lo tanto, por lo tanto, debemos esperar no solo una cooperación cero, debemos esperar incluso determinados niveles de hostilidad, ¿correcto? Bien, entonces, ¿por qué a tu juicio debemos estar preparados para esa hostilidad de los partidos políticos en general? Es la primera pregunta que te hago. ¿Cómo? Porque tomando nosotros esta acción, quedarían expuestos todas las mafias que hay de los grandes hacia los chiquitos para poder mantener el sistema. Porque eso tendría que cumplir con una cantidad de cuotas que muchos chiquitos dicen tener que no tienen ni poseen, entonces eso generaría un punto de ruptura. ¿Por qué? Porque entonces quedarían muy pocas agrupaciones, muy pocos partidos en la palestra pública. Porque si cada persona o cada comunidad genera estas cosas independientes de las personas que considera se debe llevar en su demarcación, eso le quitaría la careta, desmontaría el sistema, pero al mismo tiempo eso nos pone en un punto de hostilidad, porque recuerde que nadie quiere perder el poder. Y no solo eso, que el poder nadie te lo va a entregar, el poder se arrebata, el poder se pelea, porque no es la verdad que nosotros estamos rompiendo los esquemas del sistema, estamos enseñándole a la población y estamos empoderando a la gente para que conozca su derecho constitucional y el derecho que la misma ley le concede para manejar la democracia y que el poder se va a quedar de manos cruzadas esperando que eso pase. O aplaudiéndolo. Exacto. No, mira, qué acto más noble, qué acto más cívico, qué gente más honorable, qué gente más respetuosa. El poder va a utilizar los mecanismos que tenga que utilizar para salir a comprar personas, para salir a comprar partidos pequeños, para boicotear e incidentar que este proceso no se lleve en el orden que se quiere llevar. Y también, obviamente, infiltrará toda clase de cucarachas, sangrijuelas en nuestro entorno para boicotear lo que nosotros estamos haciendo. Pero yo creo que hay más.